Michael Miguel Holguín ha dado unas declaraciones o dijo algo de Jessica Pereira que me gustaría saber la opinión de los que están acá con nosotros, analizar un poquito el panorama y lo que ha pasado luego de la salida de ella del programa de extremo a extremo. Bueno, su comentario básicamente fue que Jessica ha bajado sus números o que está abajo luego de haber salido de grupo de medios telemicro. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es sencillo. Aquí lo que tenemos que hacer es una encuesta. Entiendo yo. No, pero yo te puedo dar mi opinión. Bueno, o la opinión realmente. Para mí lo que él dijo es totalmente falso y para mí ella sus números han subido. Ahora de que ella el programa no suene es otra cosa, que no suene de extremo a extremo. Eso es para Luigni, porque al final ella sigue haciendo las mismas entrevistas en su canal de YouTube, sigue teniendo lo mismo view. Su programa de radio está muy bien. Para mí lo que él dijo no es así. Eso es para Luigni. No sé si ustedes quieren opinar. Prepárate. Te va a responder Moisés ahora. Prepárate. Richard, ¿qué te opina de eso? ¿Tú estás de acuerdo con él o en contra de Michael Miguel, que ha bajado lo que ha bajado ella en cuanto a sus números y eso? Bueno, no he visto los ratings de radio, porque por lo regular siempre hay unos ratings de radio. Ahora. Pero lo que tuve mediático. En cuanto a percepción, yo no la veo tan posicionada como programa de radio. Se puede hacer uno que otro comentario, algunos forces, más que nada. Siempre todos los días veo que es tendencia todos los días. No sé, porque para mí hasta la tendencia se compra. En Twitter tú eres tendencia fácil. Por eso, o sea. Entonces, yo lo que sí te puedo decir a ti una cosa, Luigni. Yo siento que en televisión ella tenía más visibilidad porque habían cosas de ella como tal, como figura, que eran más virales y que la gente la comentaba más. Cuando ella hacía alguna entrevista con un urbano, se iba mucho más. Cuando quizás hacía algún comentario también. Pero en radio yo siento que ha tenido grandes entrevistas, pero que no se han aprovechado. Porque para mí el programa está más enfocado en proyectarse como para YouTube que para hacer como contenido propio de radio. No sé si me explico. Siento eso y obviamente siento que ella va muy forzada porque el equipo que tiene es totalmente nuevo. Quizás es la primera vez que están todos en radio y ella tiene que dar el doble para ella poder, tú sabes, seguir. Y no es lo mismo tú formar parte con un grupo de figuras establecidas en un proyecto a tú ser la cabeza y estar con un grupo de jóvenes que son relativamente nuevos en radio. Es mi opinión. Tú sabes que yo le preguntaba a Jessica, ya hace como un mes, le dije, Jessica, ¿qué pasa que no te siento? Porque al igual que ustedes, yo también sentía como una ligera baja en su contenido, pero recordemos que a ella le sucedió lo mismo cuando sale de la plataforma roja y hace la transición. Ahí ella tuvo una leve baja y después nuevamente ella logró colocarse, logró salir adelante. Creo que en este momento Jessica Pereira tiene un formato diferente que tenemos que darle el tiempo. Yo sé que está facturando mucho más que lo que estaba facturando cuando estaba trabajando en grupo de medios telemicro porque ahora ella entró aquí no como empleada, sino como socia. Entonces el programa, recuerden que como empezamos nosotros, todos los comienzos son difíciles y todavía le falta un poco más para lograr el posicionamiento que ella tenía anteriormente. Al Sin Tabú también le ha bajado un poco, pero es por decisión propia. Es porque ella ahora tiene una nueva ideología de vida y quiere dirigirse hacia un nuevo público. Es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, y algo importante fue con... Yo siento que cuando ella sale de la plataforma roja, ella misma fue la que no continuó haciendo contenido por quizás justamente para tomarse unos días para reflexionar, para saber con qué iba a venir. A diferencia de ahora que ya sale de extremo tres días antes o una semana antes y de una vez viene con este proyecto. O sea que ella comenzó de una vez inmediatamente. Y creo que han pasado unos tres meses porque el programa se anunció un 28 de abril para ya comenzar como un primero de mayo. Miren, algo que yo siempre he comentado fuera del aire, cuando tú haces un programa, y esto es un comentario tú sabes, sin ninguna intención. Siempre yo decía del show de la mañana que a mí no me gustaba esquematizarlo con tantas figuras. O sea, trae a todos los artistas comenzando el programa porque se iba a convertir en un espacio que depende del público. A diferencia de la tarde que si yo los traigo porque fue como comencé. Por ejemplo, ella tiene muy buenas entrevistas, como tú dices, lo que pasa es que están en un canal nuevo. También hay que entender que no es el mismo impacto. Y los temas que no son noticias, por ejemplo, yo veo aquí Jessica Barbine, 27000 View, una noticia del mayor 3000. O sea, la diferencia en View es diferente a cuando tú tienes un invitado. Cuando pasa eso, se te acaban los invitados. El programa de ella, que está muy bien, porque yo lo veo el resultado en la radio. O sea, en YouTube una cosa, porque recuerde que YouTube es un mundo, radio es otro mundo. Eso es lo único que yo le diría a Jessica, que como mantener el balance de que también los View sean en base a secciones que ellos creen, noticias, informaciones y el perfil de los invitados. Ahora yo te puedo decir algo. De extremo a extremo no ha vuelto a zona después que ella se fue. Claro que sí. Y Moisés, espérate. No, no, no. Ah, saquen la la sesión de Moisés, sáquenla. No, no, pero para eso, claro que sí. Pero espérate, cuando entraron las muchachas fue un efecto automático que la gente estaba muy pendiente, pero todavía Richard no ha logrado. Tienen que sonar porque hubo un cambio del pelo, gente. No ha logrado. Y es muy obvio que a la salida de Jessica, Moisés, ha bajado bastante. Sí, eso es otra cosa y lo podemos analizar más adelante, Luini, pero extremo, independientemente con estas mujeres, porque hasta tú has subido corte de lo que ha pasado allá. ¿Qué? Entonces no me digas tú a mí. Sin embargo, espérate, mi amor, porque tengo que desmontarte tu argumento. Sin embargo, yo no he visto que tú has subido el primer corte de algo que se ve realizón de Jessica, pero sí de extremo. Te vas a basar en... Ah, pero mejor dime. ¿Cuánto tiene extremo? Menos que Jessica, con la nueva actualización. No, no, al mismo tiempo. Tienen el mismo tiempo. No, al mismo tiempo no lo tienen. Que yo subiera un corte de algo que yo vi que me gustó. ¿Quiere decir que el programa está sonando? No, no, no sé si te gustó. ¿Por qué lo desmonté el corte? No, yo no sé si lo desmontaste. ¿Tú lo sabes? Pero lo subiste. Bueno, pues te escribió una de ellas. No, ninguna me escribió. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no le debo a nadie lo que yo subo en Instagram. Bueno, lindo, no te he visto... No te he visto subiendo el primer corte. Esa fue la cosa. No te he visto subiendo el primer corte de lo que se ha viralizado, que no ha sido nada en Jessica. Hay que decir la verdad. ¿Cuál? Usted puede ser amigo de Reneje, que le tengo... Pero no, una cuestión para amistad. Y la noticia del Crow y Osuna se fue una noticia. ¡Ay, ay, eso! Y fue en el programa de Jessica en Punto, pero coherencia, ¿por qué? No, coherencia no, porque aquí lo dijimos. Aquí ya hasta lo estábamos analizando y soltamos eso en banda. Pero salió el corte hasta internacional. Un solo medio, mi amor. Un solo medio. Cuando no tiene noticia, busca lo que esté. No me hagas a tocar este cuento. Richard, escúchame. Aquí nadie habló de esto. Es la primera entrevista con Kuli y 47. La más mala de la historia que le han hecho. Pero salió. Richard, pero no tiene que ser objetivo. De Extremadura sonaba más con ella. Sonaba más con ella. Te estoy diciendo, ella tenía participaciones puntuales dentro de Extremadura. Y sonaba más. Algunas iban viral. Sonaba más. Algunas iban viral. Más viral que lo que ella está ahora. Que lamentablemente no se ha ido, ¿eh? Richard, lo que pasa es que tú le das seguimiento mucho a la televisión. Quizás no le das seguimiento a la radio. Porque a las dos se le escucho. Pero yo lo que entiendo es que lo que ha dejado de sonar más es el programa. Porque lo que salía viral era justamente las entrevistas que hacía Jessica. En sin tabú. No es que las muchachas no le están haciendo bien las nuevas que están. Eso es otro tema. Ahora, yo hablo del programa. Se iban más cortes virales del espacio. Yo entiendo que para la nueva decisión, en lo que a ella le interesa, y sus intereses en este momento, ella va bien. El programa todavía es nuevo. Excelente. Que va. Entiendo que el programa hay que seguir dándole tiempo. O sea, basándose en los nuevos intereses de Jessica Yarixa, va muy bien. Y según lo que yo he escuchado, porque trato de siempre ponerlo y sintonizar los programas en ese horario, yo veo que ha mejorado mucho. Muchísimo. Muchísimo. Siendo que ha mejorado bastante. Están en Panamá, Colombia. En Colombia. En Colombia. Colombia en Colombia en Colombia en Colombia. Sí, pero hay un detalle. Es el siguiente. Mientras Jessica Pereira estuvo en Extremo Extremo, tenía una gran participación porque Caroline se va del proyecto. Se queda ella, Michael y Moisés. Entonces, a nivel femenino, quien tiene más connotación es ella. Y como tú no tienes tantas personas alrededor, ojo al dato, no estoy diciendo que no tiene talento porque tiene todo el talento del mundo. Ahora bien, es más fácil tener una connotación cuando tú estás como figura femenina sola en un proyecto. Estaba Jenny también, ya no. No, no. Jenny estuvo y ella duró mucho con Caroline compartiendo escenas. Sí, 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 pero cuando ella tuvo más fuerza es cuando ya o Caroline se va o está en ese proceso. Oye, que se van más cosas más virales porque yo le doy seguimiento a la radio y le doy seguimiento a la televisión. Y Jessica se fue por un pique. Entonces, cuando entran cinco mujeres que tú tienes que repartir una producción, Luis Nique sabe de eso y Carlos, no es tan sencillo que el programa tenga esa fuerza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ti te puede gustar Nelfa, a ti te puede gustar otra, te puede gustar la otra. Sin embargo, cuando estaba Jessica, toda la atención era para Jessica. En torno a una sola. Entonces, por eso, sin restarle el mérito a ella, la figura de ella tenía más fuerza en ese programa. Para mí el programa de radio va bien y entiendo que hay que seguirle dando tiempo. Necesita un poco más de tiempo para que el programa termine de prender. De eso no hay dudas. De eso no hay dudas. Pero al final no me respondieron la pregunta. ¿Cuál fue? Que se ha tenido una baja, que es lo que él dice. Pero te lo dije, mi amor, cuando empezamos aquí. Tú dices que sí. Que yo misma, yo misma, porque no soy hipócrita, le escribí a Suma y le dije, Jessica, no te siento. No te sientes. Yo le escribí a ella. Y ella te dio una explicación. Me dio su argumento, que lo dije ahorita. Ahora, si tú quieres que yo vuelva y repite este monólogo. Yo te estoy diciendo que para mí no lo ha tenido. Eso es Luindy, pero quizá para que esté bien pendiente a ella. Pero es que eso lo entendemos, lindurita. Porque dime, tú vas a decir lo contrario. Sí, si fuera así, sí. Ay, por favor. Yo te acabo de decir un argumento. De tus amigas jamás. Jessica, ya no tenemos esa relación de amigas. Pero tú la odias, dices Richard. No, 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 Richard lo dijo aquí, ahí está el corte. Yo no he dicho eso. Al contrario, él quiere decir que yo la estoy defendiendo porque somos diqueamigos. Pero es que yo también entiendo que aquí estamos como quemados. O sea, los programas tienen que sonar todos los días para entender que la gente está arriba. O sea, un programa no puede estar sonando todos los días. Porque entonces, si Jessica está abajo, entonces Extremo, Extremo también está abajo. No, si ella está abajo, pero Extremo ha sonado más. Es que Jessica está facturando el doble de lo que estaba facturando. Y aquí estamos, claro, claro que sí. Claro que sí. Extremo está sonando más. Bueno, busca un número. Además, Luigni, de que ahora Jessica está trabajando con más marcas. Y recuerden, recuerden el tema de las marcas con el contenido y ese tipo de cosas. Es complicado. El perfil que ella tiene que llevar en lo adelante porque se está echando el real billete atento a las marcas. Y radio es muy diferente. Un consejo, no te lleve mucho de las marcas. No pierdas la esencia. Y te lo digo por experiencia propia. Las marcas son buenas, pero a veces te desvían de lo que la gente te está siguiendo. Y eso es un problema a veces. No, mi amor, cuando tú eres amigo de amigos, las marcas llegan solitas porque no es por lo que tú valgas. Bueno, mi amor, pero tiene marcas. Pero lo que te estoy diciendo es, no, no, pero yo no me quejo de eso, linda, porque el problema es ese, que yo no soy amiguito para yo tener gente a la hora que me den marcas. No, mi amor, no te equivoques, yo no ando en esa, yo no vivo de marcas, nunca me he interesado. Si vienen, bienvenida sea. Pero tú sabes muy bien, tú sabes muy bien que aquí hay mafias, que aquí hay mafias, y más con marcas. Yarisa, defiéndete, defiéndete, no te quede la... No, es que es un lío con las marcas. Las marcas son un lío, es con lo que le cojan y punto. Tú puedes ser quien tú seas, y si la marca te va a pautar, y te lo digo por experiencia, en un momento me han solicitado, yo he seguido mi perfil normal, y años después me han buscado. ¿Y las que son más exigentes? No, es que son las mismas marcas. Ellos trabajan con quien deben trabajar. Son las mismas marcas. Y ahí es por amiguismo. No me vengas tú con ese cuento. Y te estoy hablando fuera del programa, te lo digo por otras formas. Fuera del programa. Si tú estás en un buen grupo de medios, a ti te van a pautar, porque tú estás en un buen grupo de medios. Pero no te imaginas tú la josía que uno tiene que dar, y la dignidad de uno dejarla hasta con el forro, para que te puedan poner un anuncito. Dios mío. No, o sea, difícil. Ah, pero si tú llegas, por referencia de, tu programa puede estar desculándose, pero te van a pautar. Ya lo sé. Sí, es verdad. Bueno, felicidades a Jessica, que está con todo su elenco en Colombia. Unas marcaciones bastante merecidas para mí. Con una marca también. Para mí, sí, correcto. Por eso está bien. No, no, he dicho lo contrario. Solamente estoy diciendo que una marca se los está llevando. Michael Miguel, espérate. No sé que sea un congreso allá, no sé qué es lo que hay, pero están ahí. Y felicidades, disfrútenlo. Hopperman, defiende a Jessica. Felicidades a Jessica. No, porque cuando yo he tenido que defender a alguno de ustedes en algún lugar, la defiendo. Pero Padre Celestial, pero René Bré, espérate. Y te defendemos a ti también, Luis. Vale, vale. Felicidades a Jessica. Pero la pregunta es para el público, Ciedo. Sí, claro, claro que sí. Para la pregunta para el público en el show de Luis Nicol Porán, a través del 809-334-1037 y línea internacional. 3-4-7-4-4-4-2-9-3-70. ¿Está mejor posicionada Jessica ahora en la actualidad o te gustaba más cuando estaba en el extremo extremo? Buenos días, el público opina. Hola. Dígame vaciado. Punto de vista ya sonaba más cuando estaba de extremo extremo. Gracias, buenos días. Opinión del público, hola. Me gustamos ahora que está haciendo su programa ya son ahora. Gracias. La pregunta no es que si me gusta o no me gusta. No, pero entiéndelo como que sí, que le gustó su programa ahora. La pregunta es bastante clara. Yo lo que quiero que le entiendes es que no está abajo, es lo que quiero entender. Bueno, porque lo digan y punto. Porque no estamos hablando de gustar. Porque el programa no es malo. Ahora es socia, no es lo mismo. Pero lo que tú dices, el programa no es malo. No estamos hablando de si es bueno o mal. Buen día, buen día, bendiciones. Adelante. El consejero de este lado. Dime, consejero, ¿suena más ahora o antes? Ahora, ahora, ahora. 3-4-7-4-4-4-2-9-3-70. Pero vea que su opinión, ¿y qué es? Ah, pues yo estoy la enviando. ¿Y qué? Yo te dije lo que es. Que para mí suena más ahora. Eso es de ella. Buenas. Eso no es de ella y tú lo sabes. Dime, Guayayay. No, es tuyo. Mío, no es esta. Suena mejor ahora, suena más a ella. Ay, tú todo lo encuentras bien. Pero Richard, ¿es la opinión de ellos? Dije que suena mejor como que es un tema, oye. Es la opinión de él como seguidor. Pueblo, el pueblo, el pueblo. Mira, ya, deja de estar cogiendo llamas. ¡Oh! Buen día. No, me escuché el pueblo. Buen día. Dígame. Dígame. Ella son nada más cuando estaba en extremo, en extremo. Sigue cogiendo llamas. Sigue cogiendo llamas. Voy a llamar a Michael Miguel. 4 a 2. Dicen la gente que está sonando más ahora. No, él no dijo eso. Sí, sí, claro. No, lindo. Él no dijo eso. Devuélvele llamar. Él dijo que estaba sonando más en extremo. Por eso, hay dos que dicen extremo y hay cuatro que dicen que ahora. Hello. No, cuatro, ¿no? Esos son los escanes, los escanes, los escanes. Dígame. Tú estás trabajando para lo tuyo. No, no, pero suena más ahora. Ella le está yendo muy bien. Me ha dicho lo contrario. Ella suena bien. Ok, dice que suena más ahora. Hello. Buenas. Dígame. Antes, ella era alguien. Antes. ¿Cómo que era? ¿Y ahora? Antes. Ahora hay alguien más. Hello, buenas. Buen día, buen día. ¿Qué es lo que? Antes ha sonado mejor. Hello, buenos días. Se empa a todos, Rito. Hello, buenos días. Se empa a todos. Muy buenas. Sonaba más en extremo extremo. Ya no coja más llamada. Dios, se me fue arriba. ¿A quién tú le estás escribiendo? ¿En qué grupo? A todo el mundo. A todos los periodistas. ¿Estás mandando la gente a llamar? Claro, claro. Al super chat. Claro. Como que el teléfono cambió rápido. Bueno, pero si tú eres tendencia todos los días, mi amor. Tú tienes que tener un grupo de gente que llame. ¿Qué fue lo que te hizo Jessica? ¿Te cogí un marido? A mí nada, no. Jessica, prepárate que a la 2 es que él te va a la 2 ahorita. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a ella. Me parece una gran mujer que no me hable otra cosa, pero me parece que ella no te habla. Es que nadie te habla. Por Edward. No, mi amor, espérate. Nadie te habla. Nadie quiere saber de ti. No, tres gente, mi amor. ¿Tres? ¿Cuáles son? Carobrito. Allá, allá. Deniz. Deniz. ¿Deniz me habla? Hablo, Deniz, pero un hipócrita. Jessica, Moisés. A mí me informaron que Deniz no vino a este programa. Por ti no puede ser conmigo. Por mí, pero Deniz me habla hasta con un besito. Seguro con un cuchillo en la mano. Sí. Claro. Vamos a seguir los nombres. Vamos. Deniz. Carobrito. Jessica. Moisés. Chedi. Chedi. La hija de Chedi. Guason. No, Guason es mi amiga. La que está en el dueño del circo, que lo dijo ayer en el drama de Jessica. Te odia. No, Navidad, no, Navidad, no, Navidad, no. Palmer, Palmer. La Parme. Sí. Ay, total, para lo que aporto. Tuesca no quiere saber de ti tampoco. ¿Cuál es esa? Tuesca, tu es que mi amiguita. ¿Cuál es esa? La hermana de Tuesca, la que entró a los cirqueros por Tuesca. Paloma Alvonte, que ahora es su santa. Paloma, te odia. No, ya, ya, ya. Esa fue. Pero es que Paloma está pagando, eh. No podemos sentar eso, Luis. Bueno, Richard, hay problema. ¿Quién más? La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, caqueta tabana! El show de Luis Incorporán.